Amigos, quería enseñaros aquí la exposición que tenemos de trabajos de señalización en ventura a ingeniería. Tenemos aquí los planos de evacuación fotonoministentes, en este caso en la versión en metacrilato y también en la versión con marco de aluminio. Otro trabajo es para señalización, material compacto no laminado, una técnica mixta de fresado bajo relieve y impresión digital en fotografía de gran calidad. Aquí tenemos un material que es en divón de 6 milímetros con un vinilo. Finalmente tenemos aquí la impresión en fresado en madera. Y como resumen de señalización turística tenemos callejeros, distintas localidades, para ciudades y pueblos direccionales, atriles informativos, señales panorámicas en gran formato, placas y tóteles.